Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba al perro ladraba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba al perro ladraba y así le decía Vámonos al mercado, vámonos a comprar Una vieja lagarta con apazote y paseta mal Vámonos al mercado, vámonos a comprar Una vieja lagarta con apazote y paseta mal Vámonos al mercado, vámonos a comprar Una vieja lagarta con apazote y paseta mal ¡Jeje! ¡Paparati Enrique Huicap! ¡Échale compa! ¡Pumpa paisano! Añorando tu amor, yo me paso la vida Porque mi corazón sufrió una gran herida Añorando tu amor, yo me paso la vida Porque mi corazón sufrió una gran herida Y ando penando por ti, por ti mujer divina Tú no tienes compasión por este hombre que ofrece su vida Y ando penando por ti, por ti mujer divina Tú no tienes compasión por este hombre que ofrece su vida ¡Oh, chale compita! ¡Oh, chale compita! ¡Tal que sí! ¡Oh, chale compita! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh, chale compita! ¡Otra vez! 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 Oliría yo de pena, si se llevará así todas mis penas.